Francisco José Sota Bernal ha sido el futbolista elegido por la Secretaría Técnica de la Arandina y el chino Zapatera para completar el puesto de lateral derecho. De esta forma el técnico abulense va a contar con una plantilla de 20 futbolistas y ver reforzada una posición que estaba un poco huérfana al contarse tan solo con Cristian en ese punto. Aunque Fran Sota es un jugador más de corte ofensivo, desde la Arandina se ha decidido la contratación del Riojano ante los buenos informes que han llegado a la dirección deportiva de diferentes entrenadores. Formado en el Osasuna en donde jugaba en posiciones ofensivas, Fran Sota fichó la pasada temporada por el Peña Sport en donde tuvo que adaptarse a la posición de lateral derecho, llegando a hacerse con un puesto de titular a pesar de no jugar en su puesto natural. Un jugador por lo tanto polivalente que además de lateral e interior derecho se desenvuelve las posiciones de medio centro y media punta. Desde la Secretaría Técnica se ha optado por Fran Sota descartando otras opciones de jugadores de tercera que se barajaban al considerar al Riojano un futbolista experimentado en segunda B, ya que en sus dos temporadas como jugador senior ha disputado 49 partidos en la categoría. El chino Zapatera ve de esta forma cubierta la posición de lateral derecho, aunque no ve cumplido su deseo de contar con un jugador que se desenvuelva en el centro de la defensa. La llegada de Fran Sota a la capital ribereña se producirá en las próximas horas. Una incorporación que a buen seguro agradecerá el chino Zapatera para preparar el choque de este sábado ante la Real Sociedad B, ya que contará con una plantilla muy diezmada. Serán bajas Dela, que aún continúa recuperándose de su lesión, y Carmelo por sanción, mientras que aún es una incógnita José Ángel debido a unas molestias musculares que ya le dejaron fuera de la convocatoria ante los Asuna B. Por otro lado, también podría causar baja zamora debido a una varicela, mientras que Gabri entrará en la convocatoria.